Soy Luz Helena Rueda, soy gerente CEO de IntelliTechSAS. Soy proveedor tecnológico de la DIAN, el único proveedor tecnológico del Atlántico. Fue como confrontar o hacer una verificación en el conocimiento que estaba recibiendo y lo que yo tengo dentro de la empresa, y mirar qué podía implementar o actualizar. El plan de mercadeo me llevó como un poco a mirar qué estoy haciendo en esa área y qué debo mejorar. Todo este conocimiento siempre fue una oportunidad de mejora. O sea, para mí ALDEA es un programa que le genera valor agregado al emprendedor. En todos los aspectos me parece no bueno ni re bueno.